Argentina avanza. Género y diversidad. Ciclo nos mueve el orgullo. El presidente Alberto Fernández encabezó la apertura del encuentro. Se realizarán conversatorios, muestras y proyecciones. El objetivo es visibilizar y fortalecer el trabajo en materia de diversidad sexual y de género. Educación. Prevención del bullying. Los ministros Jaime Persic y Eduardo de Pedro presentaron la publicación Hablemos de Bullying. Está destinada a docentes y familias para abordar la problemática y fortalecer la convivencia democrática. Reactivación ferroviaria. Nuevos vagones para Belgrano Cargas. El ministro Alexis Guerrera entregó 14 coches de fabricación nacional para el transporte de cereales. Los contenedores se suman a los 76 que ya se habían entregado a trenes argentinos. El incremento de la flota fortalece la logística nacional y las economías regionales. Argentina avanza.